Gameteros, el Madrid vivirá un cambio generacional y Florentino ya tiene un plan para seguir dominando Europa. Aquí te contamos el espectacular once que tendrá Madrid para 2024. Se vienen 400 millones de euros en fichajes. Cortó seguirá siendo el titular y con 32 años estará en muy buena edad para un arquero. Vinicius pinta para romperla, ya brilló en el Castilla y se quedará en Madrid y solo tendrá 20 años. Militao se está consolidando y será líder de la defensa el fichaje sorpreso del Madrid. Viene de un gran mundial y tendrá apenas 22 años. Aunque este huele más a humo, Asha puso a Alfonso Davies en la atmósfera del Madrid. ¿Qué tal les caería? Otro que se está ganando el cariño madridista es Chomeni. Tendrá solo 24 años y una carrera enorme por delante. El jefe de la media no será otro que Valverde. Con 26 años estará en plena amadurez futbolística. Uno de los grandes deseos de Florentino es Bellingham y pelearán por él hasta el final. Hendrick es la última gran compra. Con solo 18 años, su carrera recién empezará cuando llegue al Madrid en 2024. Y como estamos soñando, Haaland sería la punta de este poderoso equipo. La gran estrella debería ser Vinicius Junior. Ya es de los mejores del Madrid y con el tiempo solo debería mejorar. ¿Ustedes qué piensan, Gambitero? ¿Será que Florentino consigue armar esto?